Saludos mi gente, le habla su amigo el sembrador RD. Quiero mostrarle un fertilizante orgánico, el cual le va a ayudar al crecimiento de sus plantas, a la floración y frutificación. Vamos a ocupar 150 gramos de ceniza de leña. La ceniza tiene potasio, magnesio, fósforo y calcio. Ocuparemos 500 gramos de humo de lombriz que tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio. También vamos a ocupar la melaza de caña que tiene potasio, calcio, hierro, magnesio y cobre. Le voy a mostrar también o le voy a decir cómo usted puede hacer la melaza en casa cuando usted no la puede conseguir o no la puede comprar. Entonces le agregamos dos cucharadas de melaza y 10 litros de agua. Lo vamos a mover bien. Y lo vamos a aplicar al tronco de nuestras plantas. Déjeme decirle, yo se lo estoy aplicando al cacao, pero usted se lo puede aplicar a todos sus frutales. Entonces le agrego un litro y medio a cada planta de esta que tiene un año y medio. Si ustedes pueden observar, esta planta de cacao ya están floreciendo. Entonces mire, de esta manera se lo aplicamos en el tronco. Es importante, déjeme decirle que después que usted prepare este compuesto, lo deje reposar al menos 3 o 4 horas. Para que se disuelvan bien los minerales que tienen estos compuestos. Entonces ahí pueden ver, mire la planta grande, cómo están. A estas plantas grandes usted le puede agregar 5 litros cada cuántos días, cada 15 días. Ahí pueden ver cómo están frutificando nuestro cacao. Entonces, ¿cómo se puede hacer la melaza? Bueno, estuve investigando cómo se puede hacer la melaza a aquellas personas que no la pueden adquirir. Porque en mi país, República Dominicana, la melaza se consigue en cualquier lado. Ya que es muy utilizada por los ganaderos. Usted va a una agro veterinaria y la consigue fácilmente y a muy buen precio. Entonces, ¿cómo usted puede hacerla en su país? Bueno, si en su país fabrican panela, usted toma un kilo de panela, lo pone a hervir en un litro de agua y lo debe de hervir 3 veces. Cuando ya esté bien espesa y ya usted tiene la melaza. Entonces usted dice, wow, pero va a estar muy dulce, me va a traer hormiga. Déjeme decirle cómo usted la prepara. Usted toma un litro de agua y le agrega una cucharada y la remueve bien. Y ahí está lista su melaza. Usted va a decir, wow, pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo porque la melaza viene de la caña. Y los minerales que le mencioné, como el potasio, calcio, hierro, magnesio y cobre. Lo tiene la caña. Entonces, es lo mismo y quizá mucho mejor porque, vamos a decir, la melaza es producto de residuo de la acritalización del azúcar. Entonces, lo podemos preparar en casa de esta manera cuando no la podemos adquirir. En otros países a la panela le dicen rapadura. Tiene quizá diferente nombre, pero mayormente conocida como la panela. Entonces, de ahí usted puede hacer su melaza y aplicárselo a todas sus plantas. Como aquí, a todas estas plantas, estos frutales, nosotros le aplicamos estos fertilizantes totalmente orgánicos. Déjenme decirle que aquí nosotros no utilizamos ningún fertilizante ni insecticida químico. Todo lo que utilizamos es orgánico. Entonces, pueden ver cómo están nuestros frutales hermosos ocupando estos fertilizantes orgánicos. Muchas gracias, mi gente, y bendiciones.